Quiero felicitar a Mariana Gómez del Campo, la nueva presidenta de la Organización Demócrata Cristiana. Sin duda será un refresco generacional su presidencia y por supuesto que su encargo no solamente sea para el éxito de esta organización, sino para todos estos países hermanos que creemos y hemos defendido la democracia como el Partido de Acción Nacional desde hace mucho tiempo y que hoy en muchos de nuestros países, en muchas de nuestras comunidades está en peligro. Hoy más que nunca requerimos una OCA fuerte, una OCA con visión de futuro y sin duda una OCA que transmita a las nuevas generaciones la importancia de defender la democracia. Muchas felicidades Mariana y enhorabuena.